Música Decenas de personas, entre ellas campesinos, realizaron una ceremonia rogativa de la lluvia en busca de abundancia, pues desde hace más de seis meses no caía agua en Paso del Macho. A las 11 de la mañana y sin importar los 33 grados centígrados, los fieles católicos partieron de la iglesia Nuestra Señora del Refugio de la Colonia Altamirano para recorrer las principales calles del municipio. Vestidos de blanco y con el Santísimo y la imagen de San Isidro Labrador, santo patrono de los agricultores, rezaron en su andar con el fin de ser escuchados divinamente para lluvia. Los campesinos y ciudadanos aseguran estar desesperados por la falta de lluvia y escasez de agua. Las cosechas de los campos están prácticamente perdidas ante la falta de agua y también de apoyos por parte de las autoridades municipales y del gobierno del estado.